Bienvenidos a la segunda parte de la unidad 4 de metodología de la investigación. Aquí veremos funciones del marco teórico en investigación, diferencia entre marco teórico y estado del arte, bases para la revisión y búsqueda bibliográfica, análisis de la calidad de la información, niveles de publicaciones y por último abordaremos algunos aspectos para organizar y construir el marco teórico. Para una mejor comprensión de los contenidos de esta presentación, les recomendamos ver antes el video parte 1 de esta unidad en caso de no haberlo visto aún. Como dijimos en el video anterior, para delimitar el problema de nuestra investigación es fundamental tener una idea completa del estado actual del conocimiento en el área para identificar los puntos o posibles respuestas a las preguntas de investigación que nos hemos planteado en el problema. Se necesita entonces una profunda revisión bibliográfica para confeccionar el marco teórico de la investigación. El desarrollo del marco teórico implica un proceso y un producto. Un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible, vinculado con nuestro planteamiento del problema y a través de la revisión bibliográfica. Y un producto, es decir, la redacción misma del marco teórico y que a su vez formará parte de un producto mayor, el informe o reporte de investigación, como será abordado en unidades posteriores de la materia. Por lo tanto, el marco teórico nos proporciona una visión sobre dónde se sitúa el problema propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos moveremos. Entonces, podemos decir que el marco teórico cumple algunas funciones específicas en el proceso de investigación, como delimitar el área temática de la investigación, seleccionando los hechos que tengan una relación directa con el problema. Orientar la investigación, ya que al acudir a los antecedentes, podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Por ejemplo, ¿qué clases de estudios se han realizado en el tema? ¿Cómo se realizaron esos estudios? ¿En qué contextos? ¿Bajo qué diseño? Aún en el caso de que desechemos estudios previos, estos nos orientarán sobre lo que queremos o no queremos para nuestra investigación. Es decir, nos permitirá indagar sobre posibles alternativas de solución de problema. 1. Evitar desviaciones del planteamiento original del problema. 2. Expresar proposiciones teóricas generales, postulados o leyes que servirán como base para la formulación de las hipótesis, su operacionalización e incluso para la determinación de los indicadores. Del mismo modo, nos ayudará a descartar hipótesis que no estén bien fundamentadas. 3. Contribuye a prevenir errores que se hayan cometido en otras investigaciones. Y por último, permite inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Otro concepto muy relacionado al marco teórico de una investigación es el de estado del arte. Este término hace referencia a toda la información actual que nos muestra el avance de todo lo logrado en investigaciones previas relacionadas con un tema de investigación. Diferente al concepto de marco teórico, que corresponde al conocimiento mínimo necesario que se requiere para comprender específicamente nuestro problema de investigación. Es decir, es la base teórica de referencia que permite comprender el problema y sus principales aspectos de detalle en toda su extensión. Se puede decir entonces que el estado del arte es la base de la que se precisa saber cuál o cuáles serán las teorías que servirán para sustentar el marco teórico. El desarrollo del marco teórico consta de dos etapas. Una revisión analítica de la literatura que consiste en la búsqueda bibliográfica con el fin de seleccionar, consultar y recopilar las fuentes de información que den sustento al problema de investigación. Luego, proviene la etapa de construcción en donde se debe organizar toda la información recopilada y finalmente la redacción. Abordaremos a continuación la etapa de revisión. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y elegir las referencias de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Para ello, debemos basarnos en la búsqueda de la información, donde podemos encontrar documentos en distintos soportes, ya sea digitales, impresos, gráficos, audiovisuales, sonoros, etc. En cuanto al contenido informativo, se pueden identificar fuentes primarias, secundarias o terciarias. Las referencias o fuentes primarias se tratan de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes, por ejemplo, libros, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis, actas de congresos, boletines, patentes, informes científicos y técnicos, entre otros. Las fuentes secundarias corresponden a documentos de síntesis como diccionarios, enciclopedias, atlas, repertorios y directorios. Y las fuentes terciarias se consideran bibliografía de bibliografía, como por ejemplo, directorios de base de datos. La búsqueda bibliográfica se debe basar en una revisión selectiva sobre las referencias que directamente estén vinculadas con el planteamiento de nuestro problema. Para ello, se prefiere el acopio de referencias o fuentes primarias, ya que, como dijimos antes, proporcionan datos de primera mano. Para facilitar la revisión literaria, disponemos de técnicas de exploración bibliográfica, para lo que necesitamos elegir palabras clave, descriptores o términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio. Para lograr esto, se requiere hacer lecturas preliminares que afinen y completen el planteamiento del problema. Una recomendación para definir las palabras claves es escribir un título preliminar del estudio y seleccionar dos o tres palabras que capten la idea central. Otra alternativa es extraer términos que usamos para plantear el problema o utilizar términos destacados que se repitan en los planteamientos e hipótesis de las lecturas de los trabajos que vamos analizando. Se debe tener en cuenta que si los términos son vagos o muy generales, obtendremos una consulta con demasiadas referencias e información que no sea pertinente para nuestro planteamiento. Por lo tanto, con términos precisos, la consulta tendrá más sentido, estará más acotada y nos llevará a referencias apropiadas. Otro aspecto relevante es el idioma en que se escriban los términos palabras clave. Generalmente, los términos escritos en inglés liberan más alternativas de referencias y, por lo tanto, aumenta las posibilidades de seleccionar fuentes de información. Algunas de las herramientas digitales que disponemos para la exploración bibliográfica son los buscadores de Internet. El más conocido mundialmente es Google y para artículos más especializados, Google Scholar o Google Académico. Sin embargo, existen varios más y que son especializados para artículos científicos como SignDirect, Cielo, VLNet, Sprinkly, Scopus, entre otros. Dentro de estos buscadores se puede elegir la opción de búsqueda avanzada con los términos o palabras clave que definimos anteriormente utilizando los llamados operadores lógicos o booleanos. Con las palabras claves y estos operadores se pueden establecer los límites de la consulta al banco o base de referencias. Con el avance y desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y comunicación tenemos la posibilidad de acceder fácilmente a diversas fuentes de información y con la inmediatez que nosotros deseamos. La consulta por la web es una herramienta sumamente necesaria para la revisión de la literatura. Incluso en algunas revistas indexadas exigen que todas las fuentes consultadas dispongan de sus links de acceso con el fin de que estén disponibles para los lectores. Actualmente en el ámbito académico es fundamental que se enseñe sobre las bases para una búsqueda eficiente de material bibliográfico por la web. Hoy en día existen portales o sitios donde se generan redes de contacto que ayudan a los investigadores a obtener todo tipo de información que requieran y disponer de estudios de manera inmediata. Sin embargo, una de las grandes consecuencias de esto son los crecientes casos de plagio de la información al no citar correctamente. En reflexión a esto, se recomienda consultar nuevamente los aspectos éticos desarrollados en la primera clase de la maté. No obstante, el hecho de que la información por la web es fácilmente disponible e inmediata también puede resultar en una desventaja por el hecho de no saber seleccionar correctamente la información que se utilizará para el marco teórico. No todos los documentos de la web son apropiados para la labor científica y académica. Como recomendación general, se prefiere no utilizar documentos que constituyen simples opiniones sin ningún tipo de aval o resultan insustanciales. Aquellos sitios que son puramente comerciales y que incluyen información a veces no corroborada y documentos que carecen de fundamentos o resulta demasiado difícil corroborar la fuente de información. Generalmente, las fuentes primarias más consultadas y utilizadas para elaborar marcos teóricos son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más el tema que desarrollan y son altamente especializadas. Ejemplos de ellos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios o eventos similares. Estos documentos tienen en común que pasan por un proceso de evaluación antes de ser publicados. Para discriminar entre los tipos de documentos que podemos seleccionar para nuestro marco teórico es necesario conocer los principales niveles de publicaciones en la comunicación científica escrita. Entre ellas tenemos las revistas científicas de donde podemos obtener artículos científicos o papers cuya información representa por excelencia las bases de las fuentes primarias ya que transmiten conocimientos puramente científicos bajo una estructura lógica basados en criterios de originalidad ya sea por materiales, metodologías o el enfoque de la investigación. Por la propia experiencia les recomendamos confiar en la medida de lo posible en estos tipos de artículos ya que son evaluados críticamente por editores e investigadores externos y expertos en un área antes de ser publicados. Además, las revistas científicas también se disponen de revisiones o reviews que integran información de varios estudios o informes de investigación. Son importantes porque consideran en profundidad coincidencias y divergencias entre estudios previos para obtener conclusiones en el análisis de un fenómeno. Tanto papers como reviews poseen un alcance internacional. Las revistas de transferencia contienen artículos que generalmente siguen una estructura lógica y disponen de conocimientos predominantemente tecnológicos por lo que no necesitan ser evaluados profundamente por criterios de originalidad como los artículos de revistas científicas. Poseen un alcance principalmente nacional. Las revistas o sitios de difusión o divulgación que contienen artículos que generalmente no poseen una estructura lógica ya que su principal fin es difundir conocimientos científico-tecnológicos. Estos textos no son evaluados por criterios de originalidad para ser publicados y poseen un alcance principalmente local. Podemos encontrar aquí también artículos de opiniones donde se exponen puntos de vista de un autor respecto a un tópico determinado. Si bien se pueden diferenciar estos tres grandes niveles de publicaciones también podemos nombrar categorías intermedias dependiendo sobre todo de los criterios de originalidad que representan dichos documentos del alcance de la revista y del nivel de evaluación por expertos en el área del conocimiento. Por lo tanto, los artículos científicos representan las fuentes primarias de información que preferentemente conviene seleccionar para el abordaje de nuestro problema de investigación. Como vimos en la unidad 3, todo artículo científico debe presentar una estructura lógica basada en el método científico y es uno de los principales criterios de la evaluación del rigor de una publicación que nos permitirá tomar la decisión de seleccionarla o descartarla para nuestro estudio. Los criterios de estructura lógica fueron abordados en la clase pasada y se abordarán con mayor detalle en unidades posteriores de la materia. Cuando estamos en este proceso de búsqueda y recopilación bibliográfica, una forma relativamente rápida para identificar y seleccionar una referencia es leer el título, resumen y las palabras clave y en caso de considerarlo de utilidad examinar las conclusiones o en última instancia leer todo el artículo. Para analizar y poder elegir las referencias algunos de los criterios que debemos tener en cuenta son cercanía o similitud a nuestro planteamiento del problema, semejanza a la metodología que utilizaremos en nuestro estudio, la fecha de la publicación del artículo, cuanto más actual mejor, que consista en una investigación empírica, es decir, recolección y análisis de datos experimentales y por supuesto criterios de rigor y calidad del estudio en función de su estructura lógica y como ya fue analizado en la unidad anterior. Otro factor que nos puede ayudar a seleccionar un artículo científico para el marco teórico es el factor de impacto de la revista científica en donde está publicado. El factor o índice de impacto mide la repercusión que ha tenido una revista en la literatura científica a partir del análisis de las citaciones que han recibido los artículos que se han publicado en ella. Permite comparar revistas, establecer rankings en función de este factor y reflejar la relevancia relativa de cada revista. El factor de impacto de las revistas es uno de los indicadores bibliométricos más utilizados. La forma general para estimarlo consiste en dividir el número de citaciones que han recibido los artículos de una revista en un determinado periodo de tiempo, generalmente cada dos años, por el número de artículos que se publicaron en ella durante ese periodo. Como ejemplo, el cálculo que se presenta en esta filmina. De acuerdo a este factor de impacto, se obtienen cuartiles representados con la letra Q que representan grupos en donde se encuentran las revistas en función de su factor de impacto o relevancia relativa en una determinada base de datos de revistas científicas. De este modo, las revistas que se encuentran en el cuartil 1 indican mayor factor de impacto que en orden decreciente hasta Q4. Estos índices biométricos son dos de los principales parámetros que nos pueden ayudar a elegir artículos de revistas científicas en función de su repercusión en el sistema científico. Uno de los sitios recomendables para visualizar estos parámetros en la red y poder disponer de información de revistas científicas es Shimago Journal, que corresponde a un portal abierto que toma como base la información contenida en una gran base de datos Scopus. Por último, resulta fundamental destacar la importancia de manejar el idioma inglés en todo lo referido a la información contenida en artículos científicos, dado que las revistas de mayor impacto tienen alcance internacional, por lo que en su gran mayoría están escritas en este idioma. Una vez seleccionadas las referencias útiles para nuestro problema de investigación, se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar nuestro marco teórico. Al respecto, se recomienda siempre ir tomando nota de todos los datos de las fuentes donde se fue sacando la información para después poder citarlas correctamente. Una vez que se seleccionaron y se recopilaron las fuentes que den sustento a nuestro problema de investigación, hay que organizarlas para construir y redactar el marco teórico. La literatura que revisemos puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento del problema de investigación. ¿Qué hay una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica exactamente a nuestro problema de investigación? En este caso, se puede trabajar en darle un nuevo enfoque a nuestro estudio o plantear o profundizar otros interrogantes. ¿Qué hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema de investigación? En este caso, tomaríamos solo aquello que se relaciona con nuestro problema de estudio. ¿Qué hay piezas y trozos de teorías con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación o también llamados generalizaciones empíricas? Lo que se debe hacer entonces es construir una perspectiva teórica de acuerdo a un criterio coherente. Las generalizaciones empíricas que se descubren en la literatura constituyen la base de lo que serán las hipótesis que se someterán a prueba con nuestra investigación. Puede ocurrir que haya descubrimientos interesantes pero parciales sin llegar a ajustarse a una teoría. Podemos organizarlos y ahondar sobre lo que cada uno aporta y sobre todo basarnos en los puntos débiles como falta de claridad, aplicaciones incorrectamente implementadas, entre otros. que solo hay guías aún sin estudiar e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En tales casos se debe profundizar la búsqueda literaria para orientarse dentro del problema. Dependiendo de la situación que encontremos en la literatura es que debemos organizar nuestro marco teórico. Para elaborar el marco teórico primero debemos ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Se puede ordenar cronológicamente, por subtemas, por teorías o seguir un modelo propio de organización. En definitiva lo que importa es que resulte eficaz. Dos opciones generales que les brindamos en esta materia son elaborar un mapa conceptual y en base a este ir profundizando en la revisión literaria. Como todo mapa conceptual su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados lo que a su vez se relaciona con un planteamiento del problema bien enfocado. Y otra opción es realizar un índice en donde en primer lugar se desarrolla un índice tentativo de temas generales o más globales y luego se va afinando a temas más específicos detallando las referencias correspondientemente. A este proceso suele denominarse vertebrar el marco teórico. Un esquema representativo puede ser el que le presentamos en la diapositiva donde se van identificando temas generales y temas más específicos identificando claramente las referencias. Elaborar un índice es una manera rápida y eficaz de organizar la información para construir el marco teórico. Una vez organizado y construido el marco teórico debemos redactarlo para que sea parte de nuestro informe final de investigación. Las bases para la redacción se desarrollarán en profundidad en unidades posteriores de la materia. En el área de las ciencias agroalimentarias son comunes problemas o líneas de investigación relacionadas a mejorar procesos, generar nuevas tecnologías y productos, estudiar la influencia de diferentes factores de calidad en alimentos, entre muchos otros. Esto indica que la revisión de la literatura debe basarse en evaluar y considerar los procesos, tecnologías y productos anteriores recordando que el planteamiento implica analizar en qué variables debemos optimizar. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios previos. Construir el marco teórico no significa solo reunir información sino también ligarla e interpretarla. En cuanto a la cantidad de referencias no hay respuesta para definirlas ya que depende mucho del tipo de informe y de las bases que se establezcan para su elaboración. Una tesis de grado o posgrado requerirá de muchas más referencias que un artículo científico o paper lo que sí debe asegurarse que sean referencias directamente vinculadas al planteamiento del problema. Una tendencia es que el marco teórico sea breve y concreto pero sustancial. Algunas preguntas que podemos hacernos como autoevaluación para saber si elaboramos correctamente nuestro marco teórico pueden ser ¿se establece quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Queda claro el panorama del conocimiento actual respecto de nuestro planteamiento del problema? ¿Hasta qué grado hemos conceptualizado nuestro planteamiento? ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Reconocimos fortalezas y debilidades de las investigaciones previas? ¿La literatura revisada es confiable? ¿Se establece claramente la importancia de llevar a cabo nuestro estudio? Les presentamos la literatura consultada para realizar este video y el anterior la cual está debidamente expresada en el campus virtual? A los fines de completar los objetivos de esta clase los invitamos a realizar las actividades prácticas en el orden en que aparecen en el campus y por supuesto estamos a su disposición en los diferentes horarios de consulta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.